muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo la crítica de amteville el despertar una película que se estrenó hace ya un tiempo en eeuu en españa se ha estrenado este viernes y a pesar de sus retrasos y problemas y demás por fin se ha estrenado ya veremos con qué éxito porque en eeuu fue bastante mal y aquí os dejo con esta crítica que como siempre es sin spoilers así que sin más comenzamos no 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 Vamos con esta crítica pero antes quiero hacer otra crítica en este caso a la promoción tan engañosa que se ha hecho en España para esta película. He visto webs de cine que supuestamente son profesionales decir que es una de las películas más terroríficas en años, he visto como algunas webs, repito, supuestamente profesionales dicen que es una película realmente terrorífica, incluso he visto como la propia compañía invitó a 15 personas para que sobreactuaran, que tenían miedo dentro de la proyección de la película como se hizo hace muchos años con la bruja de Blair, entre otras. Esta publicidad es totalmente engañosa y pido desde aquí a cualquier persona que vea la película después de ver este vídeo que no se crea absolutamente nada de esas críticas, de esas webs porque está claro que tienen que tirar esta película de alguna forma, tienen que recaudar dinero de alguna forma con ella porque ha tenido muchísimos problemas, retrasos y demás. solamente decir que en Estados Unidos el primer fin de semana solamente recaudó unos 700 dólares, solamente 700 dólares es un batacazo, vale que ahora lleva 7 millones mundialmente, pero en su estreno fue un batacazo bastante importante. Entonces, por favor, no hagáis caso a estas críticas ni a esta promoción tan engañosa porque lo único que hace es que vayas con muchas ganas de ver una película terrorífica y si no lo es, como es el caso, te llevas una grandísima decepción y sobre todo un gran mosqueo. Y hablando ya sobre la película, tengo que decir que la trama me ha resultado bastante interesante. En este caso nos ha hablado de otra familia que se muda a la casa de Amteville y se muda allí porque es muy barata y así puede ahorrar para el tratamiento del hermano de la protagonista que se llama Belle, que está interpretado por Bellazón porque está en coma vegetativo, entonces necesita un tratamiento muy fuerte que ahorrando, estando en esa casa, se puede pagar mejor. A priori es una trama bastante interesante, no tiene en cuenta ninguna otra secuela de la saga, de hecho, podríamos decir que es una película cine dentro de cine porque uno de los personajes que aparece en ella saca los DVDs de la primera película, la película original, también saca el DVD de la segunda y el DVD del remake, que además le lanzan una pullita y dicen que los remakes son asquerosos. Yo, en el caso de Amteville, no lo comparto porque el remake me parece bastante bueno, quizás me gustó más que esta propia película. Como digo, no tiene nada que ver con las anteriores, de hecho, es una película que se sitúa 40 años después de los sucesos reales ocurridos en aquella casa, los sucesos de The Feo. Así que se puede decir que esta película también es un remake o un reboot de alguna forma que no tiene en cuenta nada y que cuenta su propia historia de la historia real. Sigue bastante de cerca los pasitos que hace la original y, de hecho, hay algunas cosas que están calcadas sobre el final de la película. Obviamente, en esta también hay una parte de investigación y esa investigación lleva a lo mismo que lleva a la primera película. Pero tiene alguna cosita que me ha gustado, al igual que otras que no. Por ejemplo, el personaje de la madre Joan, interpretado por Jennifer Jason Leigh, que me parece un personaje que no está mal, pero que no me gusta cómo está interpretado. Creo que la interpretación es la más floja que tenemos en esta película. Por otro lado, tengo que decir que Chapo por Bella Thorne actúa bastante bien. También quiero destacar a Cameron Moraghan, que lo recordaréis de ser el Joker de Gotham, de la serie Gotham. Este es el personaje que está en coma y la verdad es que está muy bien por cómo actúa y, sobre todo, su tramo final. A mí me ha parecido un personaje muy interesante, como digo, y la trama que se basa en él también es muy interesante. El problema es que acaba en muchos de los clichés vistos en este tipo de películas y que a veces es un calco de la película original. Por otro lado, también abusa del tema Screamer. Hay escenas absurdas en las que de repente te ponen un golpe de sonido fuerte para que consigas asustarte y la verdad es que no aporta nada. La banda sonora está compuesta por Robert Coder y recuerda bastante a banda sonora que utiliza Giuseppe Loduca en algunas de las películas. Pero bueno, es una banda sonora que está bien, pero en algunos puntos sobra. No hace falta esa banda sonora porque no pega mucho con lo que se está viendo en escena. Reconoceréis a algunos otros personajes, como por ejemplo el Dr. Milton, que está interpretado por Kurt Ward Smith. Para quienes no sepáis quién es, seguramente lo recordaréis de ser el padre de Eric Foreman en aquellos maravillosos 70. Y luego tenemos a un familiar de estos personajes protagonistas que vive en otra casa y que es la que recomendó que vivieran en Amityville. Es el personaje de Candice, interpretado por Jennifer Morrison que estuvo en la serie House. Una de las amigas de Bella Thorne, de Belle en este caso, es interpretado por Taylor Sprayler. Cuyo trabajo más reconocible es el de la serie Melissa y Joe Weed, donde interpretaba a la más joven de la familia. En fin, no tiene muchos efectos especiales, pero los pocos que tiene cantan. Por ejemplo, hay una escena con muchas moscas, y sí, es lo mismo que hay en la película original, pero está realizada de forma diferente, no es exactamente calcado, cuyas moscas son horriblemente falsas. Sin embargo, hay unos efectos hacia el final que están muy muy logrados. En conclusión, es una película que tiene a priori una trama y una historia interesante, pero que no se llega a desarrollar muy bien. Que abusa de los screamers para asustar en momentos que no es necesario. Una banda sonora que no funciona muy bien en todo el conjunto, y que a veces es un poco un copia y pega de algunas escenas que vimos en la película original. No sé si a modo de guiño, o realmente porque decidieron hacer así. Sigue los pasitos de la primera, y claro, eso para mí le resta bastantes puntos. No deja de ser una película entretenida, es bueno ver lo que aporta esta cinta, porque como digo, tiene esa parte interesante del personaje del coma inducido. Pero creo que es una película que pudo estar bastante mejor. Para mí es un 5,5-6. Y hasta aquí llegamos hoy, esta es la crítica sin spoilers de Amityville, El Despertar. Si habéis visto la película podéis dejar en comentarios vuestra opinión para saber si os ha gustado o no a vosotros. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!